Se cubre nuestro cielo de banderas Miles de almas llenas de ilusión Un corazón que viaja sobre ruedas Acelerando un grito de parís Nosotros escogimos a la provincia de San Juan Ya que tiene una pista para nosotros aquí Es una de las mejores pistas que hay en Argentina Si no es la mejor, la más rápida Por lo tanto, queríamos terminar el proceso de afinamiento en esta pista Y ya que también nos están prestando todas las instalaciones Todas las comodidades presentes Y por lo tanto ha sido ya lo último para lo mejor para la selección Tuvimos un selectivo, un selectivo donde arroja unos puntos Ellos todos obtuvieron sus méritos ganando pruebas y obteniendo sus puntos Por lo tanto, están 20 corredores Que justamente hicieron los puntos necesarios para acceder a la selección argentina Y así participar y defender los colores en No World Game Que ya el 29 empieza Argentina tiene una combinación de deportistas con unas grandes condiciones Tenemos una camada nueva También con chicos ya que tienen varios mundiales Tienen la experiencia Los chicos se encuentran bien Esperemos dar los resultados que el cuerpo técnico ha desarrollado y ha planificado Creo que es una selección muy joven y a la vez con deseo de darlo todo Tenemos varias opciones en varias pruebas En la americana, en la maratón, en la prueba por punto En velocidad grupal, que son los 1000, los 500 En los 200 tenemos una chica que puede dar la sorpresa Esperemos que se sienta bien en la pista Pero tenemos varias opciones en varias distancias Por lo tanto, las carreras son, hay que correrlas Sé que Colombia es favorita, Francia, Italia Por los deportistas que ya tienen desarrollado en varios años Ya tienen unos registros importantes Pero estamos en casa y yo creo que podemos dar la batalla en estas distancias Porque siempre es evolución Por lo tanto, no se queda atrás del patinaje En su sistema, en su dirección de las distancias En los 1000 metros antes se corría de una manera Ahora se clasifica ya de otra forma Pero nunca perdiendo la esencia de lo que es la prueba en sí La eliminación sigue siendo eliminación El puntaje siempre sigue siendo el puntaje Pero sí cambia más que todo, de pronto, la escogencia de cómo se va la prueba Quitaron algunas pruebas Siempre están ajustando para darle más espectáculo Y exigir el rendimiento máximo de los atletas Todo es para el bien del deporte Una velocidad Tú sobrevuelas Argentina es mundial